Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Es un placer saludarle en este sábado fin de semana. Ya estamos listos con el pronóstico del tiempo y el día de hoy, en la imagen de satélite podemos ver para gran parte de la República Mexicana, se mantiene bajo la influencia de aire tropical marítimo, propicia una onda bastante cálida que favorece con tiempo y temperaturas cálidas. También, por otro lado, chubascos y tormentas eléctricas el día de hoy se registran hacia la región noreste, en el centro, sur, oriente del territorio mexicano y tiempo bastante estable y sin probabilidad de lluvia para la península de Yucatán, toda la Baja California, la región noroeste, norte y también el sur del territorio mexicano. Hablando del estado tejano, también nubosidad variable con importantes áreas de lluvias para el día de hoy debido a un sistema frontal. Al menos aquí en la Ciudad de México vamos a tener condiciones de cielo medio nublado y sigue latente la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas de preferencia durante la tarde o parte de la noche. La temperatura para el día de hoy se va a mantener en los 29 grados y la mínima ya por la noche será de 19. Para mañana domingo no hay cambio, sigue latente esta probabilidad. Es hasta la siguiente semana donde esperamos una notoria mejoría, esperando abundante sol en el transcurso de la tarde y hasta el momento descartamos la probabilidad de lluvia, temperaturas mínimas de 13 y máximas de 30 grados centígrados. Podemos ver en Toluca también condiciones de cielo medio nublado para lo que resta de este fin de semana y latente la probabilidad de chubascos aislados y tormentas eléctricas. Esto es válido también para el siguiente lunes, las temperaturas mínimas entre 10 y 11 y máximas que estarán alcanzando los 25 grados centígrados. Guadalajara con un cielo soleado el día de hoy, 34, la temperatura durante esta tarde sigue, el ambiente bastante caluroso para la Perla Tapatía y así se mantiene para el domingo y también para la siguiente semana. No esperamos ningún cambio.